Ha venido a divertirse al hormiguero provisionalmente, porque no ha podido venir Carlos Latre, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Esto me lo preguntas como portavoz, como ministra de Hacienda. Cuidado que soy ministra de Hacienda. Ya, ya, no, no, me meto con... No puedo, no puedo. ¿Qué energía tiene usted, no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que los tiempos que corren tienen que tener energía. Y en el Consejo de Ministros, por ejemplo, las ruedas de prensa que nosotros hacemos, me ponen al lado al ministro Illa, y claro, el ministro Illa es como... Bueno, sí, hemos hecho tal... O sea, claro, me ponen a mí como para contrarrestar, ¿no? Porque yo soy un poco como el Jim Carrey del gobierno. Bueno, también sería un poco como el monaguillo en mujer. ¿Sabes? Que usted es un poco el... Hace usted un... No, tiene una energía que... Claro, ¿eh? Tenerme a mí... Es como tener pan congelado, Pablo. A ver, en el gobierno. Bueno, ¿y qué mensaje nos trae? Bueno, vamos a ver. Este ejecutivo ha pensado, se ha reunido, ¿eh? Creemos firmemente que las reuniones no pueden ser de más de 10 personas. Pero en los vagones de metro podrán ir 200 personas, más o menos 300, 400, las que entren, pero sin hacer reuniones de 10 personas. ¡Ah, ah, ah! ¡Una cosa! Una cosa importante. Una cosa importante que lo tenemos que decir. No, 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 lo de los colegios. No, no, lo de los colegios. Lo de los colegios. Lo de los colegios. Hay que decir una cosa, un mensaje... Desde el gobierno queremos dar un mensaje importante a los padres. Hay que tranquilizar a los padres porque desde el gobierno ya estamos suficientemente... O sea, tranquilo, tranquilo ya, hombre. Importante, hay que forrar los libros y los niños por si acaso. Una cosa más, una cosa más. Padre, padre, padre que me estés ahí escuchando, tenéis que tirar del refranero español. Cuando lleguen los niños a casa les decís, niño, hasta el 40 de mayo no te acerques, Arjayo. Es importante. Vale, Rui, usted es que mueve hasta el atril. Claro, pero yo no tengo que hablar contigo, hombre. Así mantiene la distancia de seguridad. Claro, eso, ¿eh? No, muy bien. Todo el día. Bueno, bueno, usted como portavoz del... Portavoz, porta-voz. Usted, o sea, usted puede... Yo porto voces. ¿Puede portar voces? Porto voces. ¿Puede portar una voz que no sea la suya? Hombre, por supuesto. Yo soy la portavoz de las voces, de las portavoces. Ya, entonces si usted... Si usted quiere, por ejemplo, portar la voz de Pedro Sánchez, ¿puede? Tú lo nombré ya hasta aquí, yo así. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Qué tal estás? Muchas gracias. ¿Qué le parece, Presidenta, qué le parece el moño de Pablo Iglesias? Espera, es que me estoy mirando. Querido Pablo, mira, cuando llevaba coleta me tenía hasta la peineta. Pero ahora que lleva moño estoy... No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿También lleva usted a Miguel Bosé? ¿A Miguel Bosé? También, claro, claro. A ver, Miguel Bosé. He sido malo, he sido malo. Se ha dicho que he dicho que no hay bicho. Pero el bicho, el bicho existe y poco a poco va detrás de ti. Bueno, ministra, ya que es este portavoz de portavoces... Portavoces, portavoces. Le voy a pedir que nos acompañe a un juego que es el teléfono escacharrado. No, 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 no.